Música Aquí estoy, todavía sigo viva, todavía no me ha matado el coronavirus y espero que no Ustedes amigos como están, como les ha ido en esta difícil situación, en esta pandemia que estamos pasando Ya se volvieron locos por el encierro, yo ya casi, nada más que ahorita nos salimos un ratito aquí a un río Naturaleza, donde no hay nadie para respirar un poco de aire fresco porque definitivamente el encierro nos está volviendo locos Quiero contarles qué está pasando con nuestra casa, ¿qué creen? Por lo que está pasando ahorita con lo del coronavirus, que la situación está tan difícil en el país Que mucha gente no está trabajando, que mucha gente está perdiendo sus trabajos Este, pues no, no nos aprobaron el préstamo Ok, ya, antes de que las cosas se pusieran así, súper difíciles o súper locas Ya nos habían aprobado el préstamo, ya estábamos únicamente esperando una o dos semanas para que cerrara el contrato Cuando se puso la situación difícil, que empezó la cuarentena, que resulta que viene alguien más Y empezó a volver a checar las solicitudes de todos los préstamos Nos empezaron a poner muchas trabas, que necesito este documento, que tienes que llevar esto Mi esposo recibe regalías por la música de su papá Entonces querían muchas cartas, muchos documentos que probaran que esas regalías no solo eran temporales Consiguió algunas cartas, otras no Y estamos en una situación que, ¿qué hacemos? Ahorita con lo que la economía está bajando, entonces dice mi esposo Cancelemos el préstamo, tal vez en un año las casas bajan de precio Y podremos agarrar la misma casa a mucho más barato Perdimos cuatro mil dólares, porque uno tiene que dar un depósito en caso de que se salga del trato Lo perdimos, pero en fin Ahorita andamos viendo vecindarios, porque definitivamente vamos a rentar Por mientras pase esta locura del coronavirus y las cosas se estabilizan Y tal vez en un año ya podremos entonces comprar una casa Por mientras nos dimos una escapadita para respirar un poco de aire fresco Para que las niñas salgan un poco del encierro ¡Uh, guance! I wonder what the gez... Look at the ladybug So cute It's my little ladybug написar Daddy daddy daddy, can you voy presbras en mi shoe showcase I'm speedy No rito Ok, amigos, estamos en un dilema muy grande entre dos vecindarios. Esta casa que ven ahí, la que están trabajando, en esa ya tenemos una aplicación. No sé si nos van a aceptar o no. Ya están trabajando, ya están limpiando y arreglando la casa para rentarla. Todavía no nos han dicho si sí o no, pero estamos en un dilema. Este era el vecindario donde íbamos a comprar, Round Rock. Pero como se cayó la compra de la casa y todo eso, entonces estamos ahora que vamos a rentar viendo otras opciones. Pero también es que el problema es que donde vamos a rentar es donde tenemos que comprar en el futuro para no cambiar las niñas de escuela. Pero entonces estamos en un dilema muy grande entre Round Rock y Steiner Ranch. Steiner Ranch es un vecindario hermoso, mucha naturaleza, muchos árboles, muchas áreas verdes. Es como una península, está rodeada por el río. Muy bonito para hacer kayak y paddleboard, actividades en el agua. Round Rock, hay más tiendas, restaurantes, ese tipo de cosas. Entonces es como que estamos en ese dilema entre Steiner Ranch o Round Rock. Porque Steiner Ranch, las tiendas, los locales están un poco más alejados. Las escuelas estén en un puntaje más alto en Steiner Ranch. Entonces así que estamos en una situación difícil. Ok amigos y esto es Steiner Ranch. Si eres amante de la naturaleza, Steiner Ranch es la opción número una. Porque hay muchos trails, así como áreas para ir a caminar, ir a andar en bicicleta de montaña y ese tipo de cosas. Pero los negocios, las tiendas, las... Cualquiera cosa que, digamos, si mis hijas quieren tomar clases de gimnasia, clases de baile, de canto, de lo que sea. Hay que manejar por lo menos 20, 30 minutos para encontrar la clase más cercana. ¿Qué les parece esa casa? Esta casa la venimos a ver ayer y posiblemente vamos a aplicar para esta. Entonces, vamos a ver cuál de las que tenemos en mente.